Así es Berito, ya estamos listas, quiero darle la bienvenida a Silvia Ramírez de García, ella es Máster en Educación y vamos a hablar como lo decía, un tema muy importante para nosotros los padres de familia, que tan importante es que nuestros hijos vayan a un vacacional en este periodo de vacaciones que a veces los padres confundimos y decimos, bueno están en vacaciones nuestros hijos y queremos justamente que ellos descansen, eso no tiene absolutamente nada que ver, bienvenida Silvia. Muchísimas gracias por la invitación, estoy muy contenta de participar en el programa y entrando en tema pues le diría que los vacacionales son importantes, porque las vacaciones de los chicos no significan no hacer nada, significa un cambio de actividad, ni dormir hasta tarde, eso es lo peor. Bueno, si, todas esas cosas no ayudan en el desarrollo de los chicos, porque durante todo el año lectivo, que son 10 meses, los padres han logrado ir sembrando en ellos hábitos, hábitos que se van a convertir luego en virtudes, en virtudes que nos van a ayudar al desarrollo de la inteligencia emocional. Eso significa que los chicos deben de seguir como rutinas diferentes, con límites distintos, los horarios pueden cambiar un poco, ya no se tienen que levantar tan temprano, sino un poco más tarde, pero la mayoría de las mamás necesitan que los chicos tengan actividad, porque la mayoría trabajan. Claro, cuando hablamos de horarios, si bien es cierto, para la escuela normalmente uno levanta a los chicos 6, 6 y media de la mañana, pero un vacacional, ¿qué hora es la hora normal que están los vacacionales, que empiezan los vacacionales? Las vacacionales empiezan alrededor de las 9, eso implica que usted puede extender a las 7 de la mañana la hora de levantarse, el desayuno puede ser con más calma, puede ser un desayuno familiar, en donde ya interviene el papá y la mamá, que antes han tenido que andar mucho más rápido, entonces es conveniente que puedan levantarse más tarde, así como acostarse más tarde, porque el acostarse más tarde genera un tiempo de familia. Claro, pero todo con reglas, ¿verdad? Claro, por supuesto. O sea, no podemos que porque estamos en vacaciones nos vamos a acostar a las 11 de la mañana. ¿Qué pasa, Silvia, con las mamás que de repente por tener a sus hijos ocupados los tienen, por ejemplo, en la mañana en el vacacional de pintura, al mediodía están en el vacacional, qué sé yo, de tenis y en la tarde terminan con un vacacional de natación? ¿Qué pasa con eso? Porque hay vacacionales que no todos son abiertos y que tienen muchísimas cosas, hay vacacionales solamente de fútbol, solamente de tenis o solamente de natación. Muchísimas veces en esos vacacionales que son en diferentes partes es porque los intereses del chico no están centrados en un deporte. Según la edad, los chicos van a tener diferentes intereses. Si son pequeños, es bueno que sea un vacacional corrido, o sea, un vacacional en donde los chicos están de 9 a 1, por ejemplo. Claro, pero si el niño tiene intereses, por ejemplo, de fútbol y al mismo tiempo quiere tener una clase de arte, necesita encontrar un vacacional que tenga todo, porque si no la mamá se convierte en una persona que va y recoge, va y regresa y cansa. Claro, y también, y también sirve en un momento el chico lo cansa, ¿verdad? Así es. Vamos a recibir nuestra primera llamada del día. Muy buenos días, Lorena, ¿cómo está? Gracias por su llamada, la escuchamos. Sí, ¿cómo está? Buenos días. Yo tengo una pregunta, mire, mi hija ya está cursando los últimos años de colegio. Mi pregunta es, ¿es recomendable meterle también a chicas ya de 15 y 16 años a cursos vacacionales o es preferible dejarla descansar? Yo pregunto esto por la etapa, la edad de ellos. Bueno, esa es mi pregunta. Gracias, Lorena, por su llamada. Cuéntenos. Yo diría que las chicas de 15 y 16 años necesitan tener el tiempo ocupado. El descanso no las ayuda, no las enriquece, no las ayuda a aprender algo más. A los 15 y 16 años, el deporte, los idiomas, los diferentes cursos que hay, por ejemplo, de jardinería, de arreglos florales, de diferentes cosas, de maquillaje. Hay maquillaje, hay fotografía, cosas que les interesan, ellas deben de seguirlos, porque estar sin hacer nada no es positivo. En ese momento, los juegos, los juegos de internet, la televisión, se convierten realmente en algo que las apapara. Así es. Los medios de comunicación son maravillosos, pero siempre que para los chicos no sean en exceso. Hay un tiempo límite para eso, hay un tiempo en el cual los chicos puedan aprender y enriquecerse. Definitivamente, Silvia, un tema interesantísimo y no hay una edad, como lo que está diciendo Silvia justamente, si son pequeños va a haber un vacacional para ellos, si son grandes con más razón todavía, como nos lo decía nuestra amiga que nos llamó. Los quiero invitar a que nos llamen, a que puedan, por supuesto, conversar con Silvia, que es la especialista, 602-3674, sea parte de nuestra entrevista. Como siempre decimos, no busque consejos en el vecino, aprovecha que en este momento es aquí la especialista con nosotros y vamos a recibir nuestra siguiente llamada. Silvia Rosario, ¿cómo está? Buenos días. Hola, Andréita, ¿cómo estás? Soy Rosario Portobiejo. ¿Cómo estás, Rosario? Cuénteme. Una pregunta para la directora. Lo que pasa es que yo tengo una duda. ¿Cómo saber en qué vacacional meterlo? Porque ahora aquí en la costa, por ejemplo, hay muchas opciones, fútbol, natación. ¿Cómo saber cuál es el curso ideal para mi hijo? Ok, ¿cuántos años tiene su hijo, Rosario? Tiene seis añitos. Gracias, Rosario. A los seis años es importante los deportes. Tiene que ser algo que a él le guste. Pero si el niño aún no sabe nadar, este es el momento de ponerlo en una clase de natación porque aprender a nadar en este momento de la vida es como saber leer o escribir. Es el deporte que no tiene excusa. Exacto. Ese hay que saber. Saber nadar es importantísimo. Entonces, si todavía no sabe nadar, ese es el curso adecuado. Aprender a nadar en estas vacaciones. Y luego, en los otros años, siempre será lo que él tenga afición. Él tiene que tener una afición especial. Sea el fútbol, sea el béisbol. Para los chicos varones siempre es muy importante los deportes. Claro, Silvia. Entonces, hablábamos hace un momentito de que hay vacacionales que no tienen como que de todo un poco, sino más bien son como específicos o de repente se especializan en un tema. ¿Usted cree que es bueno, por ejemplo, poner en la mañana, por decir, en la mañana un curso que implique todo? De repente pintura, natación, arte y de todo un poco. Y en la tarde tal vez ya llevarlo al niño algo más especializado, que es lo que le gusta. Porque definitivamente tener un niño todo el día en la casa no es bueno, ¿verdad? Ni para el niño ni para nosotros. ¿Se podría hacer algo así o es que ya lo estaríamos saturando? Yo creo que de mañana y de tarde es en exceso. El tiempo de la mañana, de 9 a 1 de la tarde, es un excelente tiempo y es bueno encontrar un vacacional que esté completo. O sea, que ese sería nuestro trabajo, como quien dice. Como padres, buscar, justamente ver y identificar también cuáles son las aptitudes de nuestros hijos y buscar el vacacional. Hay chicos a los que les gusta el fútbol y entonces hay que buscar un vacacional de fútbol para que ellos aprovechen toda su energía y para que aprendan a jugar de una mejor manera. Perfecto, Silvia, vamos a recibir nuestra siguiente llamada. Muy buenos días. Roberto, ¿cómo está? Lo escuchamos. Lo escuchamos, Roberto. ¿A la buena? ¿Cómo está? Cuéntenos su pregunta. Disculpe, es una pregunta para la licenciada. Lo que pasa es que mi hija no quiere ir a cursos vacacionales. ¿Qué puedo hacer en este caso? Gracias, Roberto. Una súper pregunta. No quiere ir. Es lógico, no sé qué edad tiene la niña, ¿no? Depende de la edad que tenga. Sí, Roberto todavía nos está escuchando y nos puede decir qué edad tiene la niña. Bueno, pero a cualquier edad. Lo importante es motivar a los hijos. Si son pequeños es más fácil motivarlos porque uno los lleva, les hace conocer el lugar donde van a estar, lo que van a hacer. Les propone que vayan una semana para ver si les gusta y seguramente las personas del vacacional, quienes estén a cargo, van a entusiasmarlo, van a hacer sentir bien a su hija, se va a sentir contenta y seguramente va a querer regresar. Así es. Y ya regresamos en un ratito.